Simplemente vine para la primera vez que estoy así en una audiencia. A mi hija ya no me la van a devolver. Nadie. Estos tres jóvenes saben lo que hicieron. Yo lo único que pido es que se cumpla con la ley. Nada más. No un mes, dos meses, como dice el doctor. Respeto su palabra. Estos chicos salen, si lo dejan salir mañana o pasado, van a salir porque son sicarios. Se creen sicarios, dueños del barrio. Y lo digo con nombre y apellido. Héctor Eduardo Artúñez. Y al doctor que fundamenta tantas, que sabe la ley entera. Le digo al señor que se ponga mis zapatos como papá. Que me pasó a mí hoy. Que Dios no nos permita que le pase a su hija. Porque mi hija no estaba ahí. No estaba a los tiros. Mi hija estaba comiendo conmigo y mi nieto. Yo no tengo nada contra esos jóvenes. Si tienen que pagar, que paguen. Pero que la ley se cumpla. Usted es un gran doctor. Cumpla la ley. No se case con Juan Pedro Diego, doctor. Cásese con el pueblo. Con los barrios. La juventud. Estos jóvenes necesitan. Estos jóvenes necesitan de ustedes. Pero que la ley se cumpla. Cumpla la ley, por el amor de Dios. Cumpla la ley. Estos jóvenes lo dejan salir mañana pasado. Así como usted le hizo todo lo que le envió la doctora. Estos jóvenes van a salir y van a volver a lo mismo, doctor. Van a volver a lo mismo. Porque van a salir a apretar familia. Van a salir a apretar familia. Y se lo digo yo. Porque yo vivo hace 25 años, 30 años. En las 450 y me conocen. A mí me conocen. Yo me llamo doctor Eduardo Acuña. Y yo caminé por la calle que estos chicos caminaron. ¿Y sabe cuántas veces le fui a hablar? Yo voy a la iglesia. ¿Sabe cuántas veces le fui a hablar? Y le dije, chicos, yo caminé por esa calle. Y no voy a la calle. ¿Sabe cuántas veces yo caminé por ahí? Yo caminé. Yo sé lo que es bueno y lo que es malo, doctor. A mí no me pueden decir. Tienen que ser droga, tienen que roba. No sé. Pero yo caminé por ahí. Y pido disculpas. No, señor. Por favor, no hace falta que pida disculpas.